Monterrey, de cara al tercer informe de gobierno de Jaime Rodríguez, en octubre, el diputado federal priista Juan Manuel Cavazos señaló que el bronco debe ofrecer a la ciudadanía una disculpa y rendir cuentas por la desatención en materia de seguridad. El también diputado local electo cuestionó por ejemplo que el Estado haya subejercido recursos federales en este rubro, mientras los feminicidios van al alza, Juan Manuel Cavazos, diputado federal priista. Foto, reforma. El informe de actividades del Ejecutivo debe ser una disculpa pública a la ciudadanía, manifestó, el señor gobernador debería explicar a los ciudadanos por qué ha subejercido los fondos federales en el rubro de seguridad, existe un subejercicio importante y es por eso que en vez de prevenir, ahora lamentamos lo que padecemos como sociedad. Un claro ejemplo es el tema de los feminicidios, Jaime Rodríguez, el bronco, foto, archivo, reforma. El legislador federal sostuvo además que en la actual administración estatal se ha abandonado a la corporación estatal Fuerza Civil y criticó que Rodríguez esté más ocupado en premiar a quienes lo respaldaron en su reciente campaña presidencial con nuevos cargos. Con información de reforma, en esta nota, Monterrey Jaime Rodríguez, el bronco, Juan Manuel Cavazos, tercer informe de gobierno o seguridad.